A ver, todos que en las pa... Si el aire me deja de ser Si el aire me deja de ser Si el aire me deja de ser Mi corazón aquí en mi barrio Oiga señor Roqueotora Quiero dedicarle una canción a esa niña Porque quiero que ella se Y a pesar de ese que tiene un novio Que es muy grande y que estudia en la prepa Voy a empezar a luchar Pa' que le llegue a gustar Y nada más Pongo una canción romántica Una que le llegue al corazón Que sepa que he perdido la razón por ella Y pongo una canción Para que se entere de mi amor Para que sepa de mi gran dolor Mi gran dolor, señor Roqueotora Por favor, que sepa con la rola Que desde muy niño Me gustaría entonces la guardo cariño Y que me duele que jamás jamás Pudimos ser amigos Por favor, que sepa con la rola Que me he enamorado De su carita de ángel que me ha apesinado Aunque es verdad que no me pelan Ni por sentarme a su lado Señor Roqueotor Una canción para ella, por favor Ay, 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 a ver Pero que escuchen las palmas Eso Pongo una canción romántica Una que le llegue al corazón Que sepa que he perdido la razón por ella Y pongo una canción Para que se entere de mi amor Para que sepa de mi gran dolor Y gran dolor, señor Roqueotor Por favor, que sepa con la rola Que desde muy niño Me gustaría entonces le guardo cariño Y que me duele que jamás jamás Pudimos ser amigos Por favor, que sepa con la rola Que me he enamorado De su carita de ángel que me ha apesinado Aunque es verdad que no me pelan Ni por sentarme a su lado Señor Roqueotor Una canción para ella, por favor ¡Oh, oh, oh! Que una linda niña de mi salón Ha robado por completo mi corazón Una canción de la radio ¡Oh, oh, oh! ¡Señor Locustón! Que ese pacte de niño Le guardo cariño Y que me duele que jamás pudimos ser amigos ¡Señor Locustón! ¡Señor Locustón! ¡Señor Locustón! Para que se entere, se entere De mi amor, mi amor, mi dolor ¡Señor Locustón! ¡Oh, oh, oh! ¡Te pego roto! ¡Te pego roto!